Y sobre este mismo tema, una vez elegidos los candidatos al Poder Judicial, hemos conversado con dos representantes de Santa Cruz, quienes deberán renunciar también a sus cargos actuales. Su nombre completo es William Torres Tordoya. Emocionado, aseguró de que está preparado para estos nuevos desafíos. Y aseguró de que si es elegido, pondrá en marcha una propuesta que hizo para mejorar el sistema judicial. Yo establecí tres pilares fundamentales. La justicia adolece de una falta de acceso a ella, es decir, falta de acceso a la justicia que reclama el pueblo. Segundo, existe poca... existe una... hay retardación en la justicia, eso es innegable, y eso consigo traer un otro problema, el problema de corrupción. El doctor Wilson Torres es actualmente vocal del Tribunal de Justicia, y en esta ocasión nos habla un poco acerca de su experiencia. Bueno, William Torres es un ciudadano que se ha formado en la Universidad Gabriel René Moreno. Hace muchísimos años vengo desempeñando funciones públicas, primero como fiscal de materia en todas las áreas. Fui elegido vocal, designado vocal, luego presidente de este tribunal, primero de la Corte Superior de Justicia, luego Tribunal Departamental de Justicia. Otro de los candidatos es la doctora Teresa Ardaya, que actualmente es presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, y que también fue elegida como candidata para el Tribunal Supremo de Justicia. Justamente, precisamente dentro de la propuesta y propósitos de mi persona, está la de dignificar la carrera judicial, ya no generar más conflicto entre la ciudadanía, que la ciudadanía quede contenta, tranquila, porque la justicia tiene que caminar. Tenemos que hacer una reingeniería total. Recordemos que en total son 96 los candidatos elegidos que van a las elecciones este 3 de diciembre, de los cuales 36 van para el Tribunal Constitucional, 36 también para el Tribunal Supremo de Justicia, 14 para el Tribunal Agroambiental y 10 para el Consejo de la Magistratura.